Se despierta por dos anchas en mi Paraná La canoa pescada me hace dejar llevar Un mucho barranquero y un lento bateal Un descalzo juega con arena y nada más Se despierta por dos anchas en mi Paraná Se oiga el agua la canción que se prendió en el barrancán Por entrar y hablar, por bailar, soñador El árbitro azul, en vivo hermano pescador Y en puertos anchas con vidal a su cantón Los gurises de la cosa, qué lindo que son Velenita despeinada, sonrisas de sol Los gurises de la cosa, qué lindos que son Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancán Y en puertos anchas con vidal a su cantón Y en puertos anchas con vidal a su cantón Y en puertos anchas con vidal a su cantón Y en puertos anchas con vidal a su cantón Y en puertos anchas con vidal a su cantón